Un sabio que estamos yendo, esos sabios bien perú, le dijo no traigas trucos, no es el más trucos que eres tú, truco, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu, tu, no es el más trucos que eres tú, oye cuidao que ya viene todo mi perú, no es el más trucos que eres tú, y con la chola llenes humo como bailas tú, no es el más trucos que eres tú, el que vacila tú y como gozas tú, no es el más trucos que eres tú. Ven, ven, que eres tú, sabana, 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 le va a querer tú, oye ser más trucos que eres tú, mamita me está llamando a goza, no es el más trucos que eres tú, truco, 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 tu, 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 no es el más trucos que eres tú, suéltame todo mi perú, y con la chola llenes humo como bailas tú,